La segunda parte de papas picantes, el reto de las papas picantes Ya me quedan de poquitas, mira ¿Le quedan de poquitas? Bueno, una, dos, tres Ella, métete muachas a la boca ¡No, no te la comas! ¿Así? Se te va a paralizar la lengua de tanto picante ¿Qué haces? Ok, ok ¿Ya terminaste? Es que sube rico ¿Ya se acabaron? Como que no hace caras muy buenas Como que no le pican tanto ¿Ya? Mientras enseñales cuántas papas te quedan Digo, ¿cuántas papas te quedan? Un poquito eso Me queda como una, ¿no? Ajá Mira Me voy a ir a dar Me quedan bastantes A ver Bueno, mira ¿Me vas a dar, eh? No, lo sé Mira, mira Sí Bueno Mira Se mete dos a la boca Se le ve un moco, no sé si lo vean Mira Mira Su mojote Es que De que pican tanto Se te salen los mojos De verdad Tu cara ¿Ya? No, que quedaban ya bien poquitos Esas son hasta aquí Fuego Las venden en tiendas A ver, solo voltealas Es que le estoy acercando a la cámara Ya le queda bien poquito Mientras que a mí, miren Le voy a poner flash Para que vean Cuánto me queda Un buen Me queda un buen de estos Como Taki zombie La última Niña, la tonta Estas son todas Ok Ahora grabame a mí Adiós A ver ¿Qué me voy a meter en la boca? Ajá 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 Oh Oh Ajá 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 A ver Mi lengua A ver Enséñanos tu lengua Espérate A ver la mía La de ella también está roja Hasta mi paladar, mira Hasta tus dientes Mis dientes también Miren mis dientes Ahora voy a hacer uno de Enrollarlos con mi lengua Uno de A ver que tanto me pica En la punta de la lengua Es que en la punta de la lengua Si tenemos tanto Vamos a hacer otra vez Ahora yo con una zombie ¿Va? Parecer es un zombie Se te pintan los labios Ahora me toca A ver Mis dientes Siguen verdes Ahora me toca Con estas Están buenas Ay no estaba grabando No es cierto Si estoy grabando Pica muy buen Miren mi dedo Está todo manchado De verde Esa niña ya se volvió zombie Mira ya se volvió zombie Estas papas son muy divertidas Se vuelve zombie Se me salió A ver dámelo Es que Pica bastante Querida Ya te las comiste Niña Que puro poronita Hasta el último Les vas a enseñar Tu lengua ¿Qué haces? Oh Que verde Ahora voy a hacer esto Como el de esto Querida Mira No 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 me soporto Pico Buen Estoy llorando No